Hola amigos sean bienvenidos, el día de hoy estaremos conociendo al que es llamado el caballero de américa, un perro que a inicios del siglo 20 estuvo en la cima de popularidad y aunque ha bajado con los años se sigue manteniendo, de que puede vivir en la ciudad y es un excelente perro de compañía muchos lo saben pero también conoceremos más sobre algunos datos como que no es bueno para la guardia, conoce las ventajas y desventajas de tener un Boston Terrier. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza, dadas las necesidades de una familia común es probable que unas desventajas para ti no lo sean, este vídeo lo hacemos para fines educativo y de entretenimiento. Ventaja número 1, pueden vivir en lugares pequeños, el Boston Terrier es un excelente perro para acompañarte por muchas cualidades, pero su tamaño sin duda es una de ellas y que quizás una de las primeras, su tamaño está entre los 38 o 43 centímetros y llegan a pesar entre 4 a 11 kilogramos, lo que los hace ideales para vivir en casi cualquier sitio y ser transportado a cualquier lugar sin problemas, por ejemplo, si vives en un piso pequeño, un apartamento o un estudio, para ellos estará bien, ya que por su tamaño podrían ir de un lugar a otro como si nada y además los requerimientos y exigencias en ellos son menores que un perro de gran tamaño, que quiera vivir en este tipo de lugares, esto los hace ideales para vivir en las ciudades y no en vano ocupa el puesto 21 entre las razas más populares según el American Kennel Club. Ventaja número 2, muy buenas mascotas, que son buenas mascotas, no parece una sorpresa, sin embargo es importante agregar esta ventaja porque destacan como pocos en esta categoría, son muy cariñosos con las personas, en especial con el alfa de la familia, a quienes siguen con profunda devoción, el haber vivido en centros urbanos lo ha hecho muy adaptable y muy dados a vivir con adultos mayores, les fascina hacerles compañía, es un perro para todo tipo de familia aunque esto va a variar dependiendo el tiempo y la dedicación que le des a tu compañero, ventaja número 3, se lleva bien con los niños, es un perro que se lleva bien con los niños, en especial con los del hogar, a los cuales protegerá, vigilará y estará pendiente, le gusta los juegos, correr de vez en cuando y estar de manera silenciosa al lado de ellos, siendo parte de las actividades que esto realiza, con otros niños siempre es bueno mantener una supervisión, ya que podrían interpretar un juego o acción como un ataque contra tus hijos, y por eso no deben dejarse solo con extraños, con las mascotas no presenta ningún problema si ha sido socializado desde pequeño, de no ser así es muy importante hacerlo en el menor tiempo posible, porque pueden crear comportamientos destructivos y territoriales, en especial cuando se trata de ejemplares machos, ventaja número 4, no requiere de cuidados especiales, esta ventaja necesita primero una advertencia, y es que todo perro necesita de las visitas periódicas al veterinario, que un dueño responsable debe brindarle a su mascota para evitar problemas que a la larga puedan ser mayores o incluso fatales, trata de llevar a tu perro a consulta médica por lo menos dos veces al año, dicho esto, es cierto que es un perro que no requiere de cuidados especiales, ni profesionales, por ejemplo, su tipo de pelaje es liso y corto, es un perro que no bota mucho pelo y que requiere de cepillados mensuales, dependiendo de la zona en la que viva y que tanto puede ensuciarse dependerán los baños que debes realizarle, pero si es un perro hogariño que no juega mucho con barro, los baños podrían realizarse como mínimo una vez al mes, o una vez cada dos meses, todo va a depender, cortarle las uñas es importante, pero nada extra que no requiera un animal de compañía, en resumen, estamos ante un perro que con los cuidados que la familia le realice vivirá sin ningún tipo de problemas, recapitulando, la primera ventaja es que gracias a su tamaño pueden vivir en lugares pequeños, la segunda es que son muy buenas mascotas, la tercera que se llevan muy bien con los niños y la cuarta ventaja que no requieren de cuidados especiales, si te está gustando este video no sería de mucha ayuda que le des like, para que youtube se lo recomienda a más personas, solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos, y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones, subimos varios videos a la semana. Primera desventaja, no es un perro de guardia, el Boston Terrier no es recomendable para la guardia, ya que son muy cariñosos con las personas y como lo explica el American Kennel Club, para ellos todas las personas son potenciales mejores amigos, es probable que te avise de algo que esté ocurriendo, pero solo se limitará a eso, es un perro muy urbano y de compañía, que estará siempre para ti y te acompañará para todos lados, pero si quieres buscar un can con capacidades para la guardia, lo mejor es pensar en otro. Segunda desventaja, perros muy sensibles, el Boston Terrier es un perro muy sensible, que no soporta muy bien los regaños y por supuesto, mucho menos los golpes, son capaces de pasar un rato a solas y sienten que fueron regañados sin razón o se les hace muy confusa la orden que le estás dando, esto pasa cuando se quiere amonestar al animal tiempo después que algo ya ocurrió, como por ejemplo que se orine adentro o hagan sus necesidades en un sitio que no corresponde, esto les hace muy propensos a sufrir de ansiedad por separación, se trata de un problema de comportamiento serio que presentan algunos perros al quedarse solos en casa o al separarse de uno o varios de sus propietarios, ciertos ejemplares incluso muestran signos de ansiedad tan solo con perder el contacto visual con sus personas de referencia, si esto es muy frecuente y llega a ese nivel, debes llamar a un profesional de la materia. Tercera desventaja, requieren de ejercicio, aunque no lo parezca estos perros son muy enérgicos y necesitan drenar de toda su energía, deben tener paseos diarios que vayan de 30 a 45 minutos al día como mínimo y tener actividades donde se pongan a prueba sus capacidades tanto físicas como mentales, al ser un perro muy inteligente y como habrás visto en otros videos nuestros, esto significa que pueden aburrirse fácilmente, por lo que tener a mano juguetes y cosas con las que pueda pasar el tiempo sería muy importante y sano, el Boston Terrier requiere de juegos donde descubra, encuentre o sea premiado, ya que así sus destrezas irán aumentando con el pasar del tiempo. Cuarta desventaja, paciencia para socializarlos, y si, no estamos ante un perro que pueda aprender órdenes de manera muy rápida, el Boston Terrier ocupa el puesto 54 en el ranking de inteligencia basado en la obediencia de Stanley Cohen, se considera de obediencia media, necesita de 25 a 40 repeticiones para comprender bien un ejercicio, responderá a la primera orden en un 50% de las veces, y la efectividad depende mucho de las horas de práctica y repetición de los ejercicios, en comparación, un Border Collie responde a la primera orden en un 95%, es un can que si no repite los ejercicios con frecuencia les costará mucho recordar las órdenes, la paciencia es un arma fundamental y valdrá la pena el esfuerzo, porque un Boston Terrier socializado es un excelente perro que no olvidarás tan fácilmente. Recapitulando, la primera desventaja es que no es un perro de guardia, la segunda que son perros muy sensibles y pueden sufrir de ansiedad por separación, la tercera es que a pesar de su tamaño requieren de mucho ejercicio, y la última desventaja es que hay que tenerle paciencia para socializarlos. ¿Qué opinas sobre el Boston Terrier? Es un perro excelente para la compañía y que por su tamaño es ideal para vivir en casi cualquier lugar, pero también hay que armarse de paciencia para socializarlos, y que requiere de más ejercicios que otras razas de su tipo. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.